Planteó el parlamentario respecto al proyecto que impulsó y que fue respaldado transversalmente, aprobado el 4 de agosto, que hubo un gran triunfo a las justas reivindicaciones de este sector de un área de la educación. El senador Bianchi se comprometió a seguir contribuyendo para que se dé fiel cumplimiento al acuerdo y, paralelamente, se logre la ley para fijar el Día Nacional de las Manipuladoras de Alimentos. En el proyecto aprobado, se pidió al gobierno que a través del Ministerio de Educación y la Junta de Auxilios Escolar y Becas, se exigen condiciones laborales mínimas a las empresas que postulen a la licitación del Programa de Alimentación Escolar, como un importante y progresivo aumento salarial. Asimismo, la entrega de una gratificación legal mensual.